Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy toca hablar de relojes, de cuerebols, de vestibles, de dispositivos que te pones en tu muñeca y que te ayudan. ¿Te ayudan o no te ayudan? Porque a veces, a mí, mira y dices, uuuh, qué perezote otra vez el cansino. ¿De qué? Pues del cansino que te escribe. ¿Tú no tienes algún cansino que te escribe? Sí. Siempre hay alguno que dice, pfff. Y cuando lo tienes en la muñeca lo ves muy rápido. Entonces dices, ojalá no tuviera ahora el Watch GT2 en mi muñeca. Pero también sabes cuántas calorías has comido durante el día. Eso es verdad. Pero si has comido mucho y además te raya en la cabeza, pues es un mal día. Estás en la mierda. Oye, en la mierda igual no. Huawei Watch GT2. Más de luz te dura la batería para poder estar en la mierda muchos días seguidos. Un montón de días. Oye, Huawei Watch GT2, la revolución, la revolución, no, perdón, la evolución, porque sí que es verdad que tampoco hay demasiados cambios respecto a la versión que ya analizamos en su momento. Wearable traído directamente desde Huawei. Bueno, pues arrancamos. Comenzamos con este Watch GT2. Probablemente ya visteis, o no, en su día la primera versión. Evidentemente es una evolución, como decía Carlos, es la segunda versión y es un dispositivo que nos gustó bastante porque sobre todo era muy práctico. En el sentido de que hacía bien lo que tenía que hacer, tenía una buena autonomía, a nivel de funcionalidad estaba muy bien. A nivel de diseño creo que también cumplía, pero en esta versión yo creo que han mejorado un poquito más, sin llegar tampoco a volverse loco, pero han terminado de pulir lo que ya funcionaba. Totalmente, que sepáis en este caso que tenemos un formato redondo, es un poquito más clásico de lo habitual. Tenemos dos tamaños, 46 o 42 milímetros, uno denominado Sport, que es el que tenemos, luego tenemos el Elegance. Además, no quiero decir que sea para un público femenino, pero yo recuerdo que en la presentación del Mate 30 Pro, igual no tenía esa intención, pero sí que es verdad que muchos de los acabados del pequeño, pues eran con un diseño bastante, no tan clásico, ¿no? Se habían atrevido con algunos dorados, algunas incrustaciones, incluso y demás. 9 milímetros de grosor, fabricado en metal y en cerámica, sinceramente me parece bastante bonito. Sí, es ligero, llevable, la verdad que está bastante bien, es razonablemente grande en líneas generales. Deciros que si bien esta es la versión Sport, lo cual también se nota por la goma de su correa, que es bastante práctico a la hora de hacer deporte, por si estuda y demás, no es un reloj tampoco especialmente orientado al deporte por su diseño. O sea, tiene unas dimensiones grandes, aunque es bastante llevable y no se hace pesado, pero no penséis que está con ese foco claro del deporte, como sí hay otros productos que lo están. A mí me gusta el reloj, los relojes, y es más clásico que el deporte, bastante más clásico. De hecho, el propio Apple Watch tiene una orientación más deportiva que esta. Totalmente, incluso ya si le ponen la otra correa, que también tenemos, hemos grabado también algunos planos, que es una correa de piel marrón, automáticamente el reloj te cambia absolutamente, hay diferentes correas, por si puedes cambiarlas, son intercambiables, lógicamente, de silicona o de piel, como decíamos. Más cositas a nivel estético, tenemos dos botones, el superior para acceder al menú y el inferior para acceder a las actividades. Ya os digo, estéticamente no parece muy deportivo, pero sí que tiene un acceso directo para directamente empezar la actividad. Efectivamente, si nos vamos a la parte trasera, encontramos el sensor de frecuencia cardíaca, que evidentemente va a poder medir nuestro ritmo cardíaco en tiempo real. Luego deciros también que tenemos un cristal 3D, porque la pantalla táctil está recubierta con este cristal 3D, que en teoría da como una mayor sensación de toda pantalla. La verdad que se nota, tiene una ligera curvatura en la parte exterior, y la verdad que la sensación que da la mano es muy buena, y tiene esa sensación de toda pantalla. Es como agradable al tacto cuando pasas la mano por encima, no tienes mala sensación. Quiero destacar un detalle importante, ya me ha dicho que tenemos frecuencia cardíaca, y algo que está como muy de moda, y creo que es muy importante que los fabricantes se lo tomen en serio. Este reloj también tiene la detección de poder detectar arritmias cardíacas. Se detecta que tus pulsaciones son anómalas, dadas tu peso, tu altura, tu edad y demás, también es capaz de avisarte y decirte, oye, pues igual tenías que ir al médico, que haya algo ahí que no funcione. ¡Está a fuck it! El ataúd te está esperando. Te manda un whatsapp y te dice... Tu cuerpo pide tierra. Bueno, en fin, que lo tengáis en cuenta. Y luego recordaros que evidentemente también es un dispositivo con resistencia al agua, además lo puedes hundir, creo que son 50 metros, ¿no? Hacer submarinismo. Lo que queráis podéis hacer con este dispositivo. Vamos a hablar del hardware, porque aquí hay un par de cosas interesantes. Lo primero es su chipset, el procesador. En este caso es un Kirin, como suele ser habitual en Huawei. Han diseñado este procesador específicamente para wearables. Concretamente se llama Kirin A1, es el nombre que tiene, ¿no? Que tiene una unidad de procesamiento Bluetooth y otra de gestión energética, que luego veréis cómo se nota ahí bastante. Tiene Bluetooth 5.1. Y luego cosas interesantes, Carlos, es que podemos incluso responder llamadas, que me ha sorprendido. Sí, tiene mucho sentido y lo hemos realizado algunas pruebas, con la mano al corazón, no es que se escuche especialmente bien, ni para el interlocutor, ni para el receptor. Para un apuro. Ni el micrófono, ni el altavoz es demasiado bueno, pero para un momento determinado, tienes las manos ocupadas, tienes el reloj y quieres decir, te llamo en 100 minutos, pues te vale. Ya os digo, hemos probado otras alternativas que se escuchan mejor, pero lo tienes. Por lo demás, tenemos GPS, lo cual es especialmente importante, también tenemos Wi-Fi, llegamos a lo más importante de todo, la batería. El fabricante promete dos semanas de autonomía y yo me atrevo a decir que van a ser más. Lo llevamos probando desde el miércoles pasado. Hoy estamos, hoy es... Hoy es miércoles. Hoy es miércoles también. Bueno, cuando se publique este vídeo no. Ha pasado una semana desde que lo hemos probado y ha consumido 28% de batería, haciendo un uso tradicional. Sí, evidentemente, claro, los que vayáis a utilizar, por ejemplo, mucho GPS con el deporte, que vais a trackear actividad física al aire libre, que va a usar mucho GPS, os va a durar menos que los que no hagáis deporte, etc. Depende de la configuración, pero me parece muy significativo que un uso más o menos estándar nos haya consumido tan poco en una semana. Con lo cual, yo creo que para todo el mundo ha garantizadísimas las dos o tres semanas y habrá gente que se puede ir casi al mes, diría yo. Sí, sí, sí. Destacar que tenemos carga magnética mediante pines, es en este caso el típico cargador. La verdad que la batería es uno de los puntos más fuertes que tiene este wearable. Hablamos de la pantalla, una pantalla que se ve bastante bien, la verdad. Es un panel AMOLED de 1,39 pulgadas, resolución bastante elevada. 454 x 454. Buena visualización prácticamente en cualquier situación, incluso con luz diurna, vamos a poder visualizarlo de forma correcta. Ya os digo, joder, es un producto bastante redondito. Sí, sí, sí. La verdad que nos ha gustado también. Igual los ángulos de visión pueden ser un pelín mejor en alguna circunstancia, pero bueno, como os digo, una buena pantalla. Y vamos a hablar un poco de la experiencia, de algunas cosas que creo que es importante recalcar con este producto. Por ejemplo, a la hora de utilizarlo como un dispositivo relacionado con el deporte, que evidentemente, aunque no sea su principal foco por su diseño, creo que muchos usuarios lo van a utilizar para ello, pues en este caso puede traquear hasta más de 15 deportes distintos. Algunos exteriores, creo que son 8 exteriores y 7 interiores, como correr, nadar, hacer trail, ciclismo, natación, triatlón, etcétera, etcétera, etcétera. Y además están como muy segmentados para que siempre, pues la actividad que tú vayas a realizar, la parametrice del mejor modo posible. Luego hay una relación muy directa del deporte con la música, evidentemente. Y en este caso podemos almacenar hasta 500 canciones si te la quieres descargar. Ojo, aquí no te puedes bajar la aplicación de Spotify. Esto es una de las cosas que tiene este tipo de abuelos. Tiene menos aplicaciones, pero bueno, te puedes bajar canciones y poder conectarlo mediante auriculares Bluetooth. Luego tenemos la monitorización del sueño, la calidad del sueño, respiración y demás. Las notificaciones, y aquí nos vamos a detener. Puedes visualizarlas, te avisa cuando llega un WhatsApp, te avisa cuando llega un correo electrónico. La principal diferencia de este tipo de wearables respecto a un Watch Active de Samsung a un Apple Watch de Apple es que no podemos interactuar con ellas nada más que verlas, desecharlas. No vas a poder contestar. Sí, yo creo que para el 90% de los casos me parece más que suficiente. En general, con el reloj no quieres más que verlo. Y quieres decir, ah, vale, ya sé lo que es. No te pones a contestar con él. Pero bueno, que sepáis que hay otros dispositivos que sí lo hacen y sí tienes la opción. Lo que sí puedes contestar es llamadas, como ya os hemos dicho anteriormente, con una calidad, bueno, pues bastante normalita. Te controla el estrés por hora. Los ejercicios, te recomienda ejercicios de respiración. Tienes el registro de la actividad, obviamente. Pasos, distancia, calorías, los pisos que has subido. Pero bueno, la gran mayoría de cosas que encontramos en prácticamente todos los wearables. Sí, vamos a ir finalizando únicamente hablando también de una aplicación de Huawei que creo que está bastante bien hecha. La aplicación de salud es muy completa, es muy usable. Ves la configuración y sobre todo está muy bien hecha en lo que a entorno visual se refiere. Todo está muy bien. Los gráficos son muy fáciles de entender. Hay mucha información que puedes introducir. Ya os digo, Huawei ha ido haciendo un buen trabajo teniendo en cuenta que los wearables pretenden que sea un apartado importante en el negocio. Totalmente. Así que nada, este es el nuevo wearable de Huawei. Un producto que la verdad que nos ha gustado bastante y nos ha gustado sobre todo porque ahora cuando lo contextualizamos con el precio nos parece que es una gran opción. Cuesta 229 euros, lo voy a mirar, en la versión Elegance de 42 milímetros y un poquito más caro, 249 en la versión Sport de 46 milímetros. Pero como veis, poco más de 200 euros por un producto que tiene que rivalizar con dispositivos como el Apple Watch que es más caro. Ahora veremos el nudo de Samsung que lo vamos a analizar también en breve. Es casi igual de precio. Sí, el precio estará parecido, creo que ronda los 250, pero veremos a ver cuáles son las diferencias. Pero a mí en línea general me ha gustado especialmente por la batería. Está muy bien, o sea, es bonito, la batería dura un montón, la pantalla está bien, tiene GPS, vas a poder responder a una llamada. Ya digo, lo más importante de este tipo de wearables es que tengáis muy en cuenta qué cosas podéis hacer y qué cosas no podéis hacer. Aquí no tenéis un mercado de aplicaciones en lo cual vais a poder pedir un Uber, pedir un Cabify o ponerte una lista de reproducción de Spotify. Esas son las cosas que debes saber que no puedes hacer. Porque no lo hemos dicho, no sé, entre el QR, por si alguien tenía la duda todavía. No utiliza el sistema operativo de Google, con lo cual tenerlo en cuenta. Así que nada, este ha sido el Watch GT 2 de Huawei. Espero que os haya gustado y nos veremos, ¿qué? Mañana, ¿no? Hombre, yo creo que mañana tiene que haber un vídeo aquí en Torpedia. Debería, ¿no? ¿Tú lo has hecho o no? Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Yo mañana... Pero lo vamos a hacer ahora y estoy pensando y creo que puede ser uno de los mejores vídeos del último mes. Miente más que habla. Ahora tienes que haber dicho tú, por eso tienes que darle a la campanita. Ay, suscribirte. Sí, sí, gran vídeo mañana, eh. Uh, sí, no te lo pierdas.